Años anteriores Martina Era una mujer del campo que cuidaba sus alpacas Dependía del varón como nuestros antepasados Se encargaba simplemente con las alpacas Ya tuvo tres hijos mayores Que ya empezaron a estudiar Y entonces en ese motivo bajó acá al pueblo Y empezó a apoyar a los chicos en el colegio Y poco a poco va viendo Pero su realidad de Martina es muy triste Porque fue una mujer maltratada Humillada Era sumisa Tenía miedo No participaba También económicamente no tenía como solventar sus gastos Yo nací aquí en el centro poblado de Charhuanca Mis padres son de aquí también Yo estudié la primaria hasta el tercer grado de primaria aquí Y mis papás pensaban que llevándome a la ciudad tenía más oportunidades Entonces me llevan Pero en la ciudad a uno le hacen bullying Primero porque viene del pueblo Segundo porque es mujer Y tercero porque nos dicen que somos pobres Y cuando a uno le hacen bullying Cuando a uno le discrimina Pues uno deja de hablar De opinar Siempre era tímida En las exposiciones del colegio pues yo nunca salía Y así terminé el colegio A los 18 años mi papá fallece Esa era la causa de yo no poder estudiar una carrera técnica O una carrera universitaria Cuando mi papá fallece tengo que hacerme cargo de mi familia Ayudar a mi mamá Y a mis hermanos que eran menores que yo Entonces yo empiezo a trabajar en lo que es artesanía Y trabajando a eso le ayudo a mi madre y a mis hermanos Luego ya conozco a mi pareja Que me da la oportunidad de volver a mi pueblo A dedicarnos al campo El proyecto Mujeres del Agua Inició su ejecución en noviembre de 2021 Con el objetivo de que las mujeres rurales altoandinas Sean reconocidas por su papel Activo en la gestión de los recursos naturales En la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca Pero no solo en el trabajo de campo Sino también en espacios de participación comunal Y plataformas para la toma de decisiones Y este proyecto surge a propósito de una identificación Que nosotros realizamos Sobre una débil participación de las mujeres De la Reserva en espacios de toma de decisiones Y también de su reconocimiento en espacios comunales Incluso familiares Es así que planteamos el proyecto Con la finalidad de que estas mujeres En un proceso que inicien para su empoderamiento Puedan después participar activamente En espacios de toma de decisiones Ya sea dentro de la Reserva Dentro de sus distritos Incluso a nivel regional Pero este camino se inicia años atrás Con el proyecto Mejora de las condiciones Para la igualdad de género en el 2019 Financiado por MPAC Antes GTM Con este proyecto Se ha fortalecido el liderazgo de las mujeres Y se ha trabajado institucionalmente Para que en diferentes espacios Sea valorada su participación Financiado por MPAC ¡Gracias! ¡Gracias! La escena muestra hermosos bordelares Las picuñas y alpacas pastan tranquilamente Mientras las aves vuelan sobre ellas Asimismo, el pato silvestre y la perdiz conversan plácidamente Y la bizcacha, muy traviesa ella Sale de su madriguera a tomar el sol saltando de roca en roca Observando ese bello paisaje ¡Escuchamos! Otro público con el que hemos trabajado Han sido los docentes de educación básica Impulsando a través de ellos cambios en los paradigmas del alumnado Mediante capacitaciones para la elaboración de proyectos educativos Para promover una cultura del agua El alumnado reconoce el papel de las mujeres altoandinas En el manejo de los recursos naturales Promoviendo así una educación contextualizada ¿Quiénes somos? ¡Impulgadores de la tercera! Durante la ejecución del proyecto Hemos desarrollado tres ediciones de Cinchihuarmi Que es un programa de liderazgo En el que han participado 149 personas De la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca Fortaleciendo, entre otras cosas Sus habilidades sociales En este proceso Hemos impulsado a mujeres Para que asuman cargos en espacios de toma de decisiones Como el Comité de Gestión de la Reserva Y el Consejo de Cuenca Gilcachil Más antes Niels era un poco tímida No podía expresarme fácilmente En público Me costaba Pero ahora Antes no participaba Ni en reuniones Ni en ninguna organización Pero ahora sí Ya me siento una lideresa Y puedo participar en las organizaciones Tal vez más adelante pienso De repente asumir algún cargo Hasta ahora existe el machismo Pero ahora sí Nosotros sí podemos conducir una moto Podemos ejercer lo que el hombre puede ejercer Y hay muchas mujeres en acá Por ejemplo Que ocupan cargos muy importantes Lideran organizaciones Sacan planes de negocio O asumen el rol Son actores principales En la crianza de camelíos sudamericanos Entonces Sí ha avanzado bastante Es difícil Es difícil que el hombre Diga que puede ella ser actor Ellos siempre han sido los que Lideraban por ejemplo En campo Pero ahora la mujer sí Ha sido un rol importante Señores Desco simplemente Quiere estar presente Trabajando Nuestro mejor Homenaje a este día Es pues Mostrando nuestro trabajo Y esas manos de ustedes Ha producido esta tierra Productos de primera calidad La carne de alpaca Está considerada Como una de las mejores carnes Entre todas las carnes Cero colesterol La mejor fibra Una de las mejores fibras En el mundo Entonces Orgullosos de tener Estos productos En Descosur promovemos La igualdad de género Una de las rutas Para conseguirlo Es que las mujeres Se empoderen Económicamente Con el proyecto Se ha trabajado En el fomento De sus capacidades laborales Vinculadas a la artesanía Un oficio ancestral En la zona altoandina También se ha apoyado Sus emprendimientos empresariales Asesorándolas Para presentarse En otros concursos Del estado O apalancando recursos De otras fuentes Para iniciarlos Con el proyecto Se han realizado 10 programas De capacitación Con 85 talleres En los que han participado 197 mujeres artesanas De 14 organizaciones En teñido Producción de amigurumis Fieltros Entre otros Muchos de estos programas Se realizaron En articulación Con el Citecamélidos Con el gobierno regional De Arequipa La municipalidad de Yanaguara Y otras instituciones Para el proyecto Era importante Que las asociaciones Que nosotros acompañamos Sean formalmente constituidas Si hay resultados Tenemos planes de negocio Que están Que se han financiado Y también propuestas Que se vienen ya Presentando por las organizaciones Ellas van organizándose Haciendo su contrapartida De dónde conseguir La forma Cómo van a ser Entonces el proyecto También les está dando La oportunidad de financiar Los planes de negocio Antes nosotros No tejábamos Solo vendiábamos Al mercado Nomás nuestra fibra La vendiábamos No importa Así bajo precio Pero así lo vendiábamos Nosotros no sabiábamos Cómo aprovechar Nuestras fibras No valoramos No hemos valorado Así la hemos vendido Ahora sí Hemos conocido Y sabemos Entonces ahora ya Mejoramos nuestro alfaco También los colores Naturales Más que todo Y teñidos blancos Los blancos Los utilizamos En teñidos Y colores naturales Lo trabajamos Así monederitos Bonitos Tejemos Y ahora sí Más vamos a mejorar Nuestro alfaco También Y así nuestro producto También va a salir Al mercado Quebradita de chilina Cuando estaba en el colegio En volver más Más antes Que ahora Ahora soy Más activa Más participativa Más comunicativa Con todos Con los cortes En la barbe Más cuidar Solo tejeamos guantes Chullo que está ahí Con orejita Eso no lo tejíamos Ya después Ya Íbamos a Capacitaciones Ahí nos hemos aprendido A tejer Hemos mejorado Los Acabados Todos Los otros Descensos Ya mejor, nosotros ponemos el precio y ya nos pagan los compradores y ya no nos hacen rebaja mucho. Antes, por ejemplo, en la participación, antes de que haiga sin chivarme acá en San Antonio de Chuca, la participación de las mujeres era, por decirlo, a 1% en las reuniones. Ahora no opinaban, nunca decían si estaba bien o estaba mal o simplemente era venir por asistir prácticamente. Ahora, a diferencia de esos inicios, ahora tenemos ya incluso nuevos directivos, ya mujeres, incluso ya están llegando a ser presidentes y eso es muy bueno. Desde acá yo siempre voy a saludar ese proceso. De repente no ha sido al momento, porque sin chivarme acá no vienen trabajando unos dos años, sino que ya en estos años, ya ahora se ve el resultado, que hay mujeres que ya están animadas a recibir un cargo. No es que digan, no, no puedo, es que no, es que ya no hay excusas, como quien dice. ¡El líder es nuestro básico! Las actividades educativas planteadas se centran en la implementación de proyectos de aprendizaje que parten del análisis de su propio contexto, potenciando los recursos naturales que se encuentran en la reserva, haciendo énfasis en la importancia de los recursos hídricos y cómo es el rol de las mujeres altoandinas en su gestión. Estos proyectos educativos han sido reconocidos por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa como innovaciones educativas, reconociendo así el compromiso de los docentes para transformar su forma de enseñar y con las áreas temáticas planteadas. Es lechuga, pero más suavecita. Lechuga suavecita. Anda mirando, después me dices dónde está la raíz, ¿ya? Con el proyecto, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa ha impulsado un laboratorio de aprendizaje y ha incorporado la propuesta educativa de Mujeres del Agua en la diversificación curricular regional. Durante este periodo, se han implementado 27 proyectos educativos, se han capacitado a 178 docentes de 11 instituciones educativas. Todo esto ha repercutido en aprendizajes significativos para 1.300 estudiantes. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa 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 ¿Qué se llama? Lechuguita. 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 ¿Quién ha comido brócoli? Yo. Yo. Muy bien. Como una fortaleza creo de toda la estrategia que hemos planteado, está la capacitación a los docentes. Hemos trabajado con más de 100 profesores, tanto de Arequipa como de la Reserva. En donde hemos, con ellos, hemos trabajado todo el tema de diversificación curricular, pero centrados en diseño de proyectos de aprendizaje. Y esto creo que ha sido una experiencia muy bonita, porque hemos tenido que contactar, buscar alianzas con la universidad, por ejemplo, de Valparaíso, ¿no? La Pontificia Católica de Valparaíso. Y también con otras instituciones como Ser Maestro, que ya tienen muchos años trabajando en proyectos. Los aprendizajes se hacen más significativos a través de los proyectos de aprendizaje. Porque los proyectos de aprendizaje te permiten tener el contacto directo con todos los miembros de nuestra comunidad. En este caso nosotros tenemos en este momento el contacto con los yachas, que son las personas adultas de nuestra comunidad. Utilizamos los saberes de ellos para que nuestros estudiantes también lo hagan suyo y puedan ellos también cultivar esa cultura, esas tradiciones, esas costumbres que se van perdiendo. He visto cómo la institución de ESCO ha propiciado la elaboración de proyectos innovadores en nuestros docentes, de tal modo que nuestros estudiantes fueron los beneficiarios directos. ¿Pero de qué forma? La educación ya no tuvo esa metodología tradicional, solo dentro de las aulas. Lo que hemos visto es que los estudiantes han tenido la oportunidad de salir de las aulas a un trabajo más en campo. Yo los ocho años que vengo laborando aquí, encontré que ESCOSUR apoyaba a las instituciones como esta localidad con proyectos relacionados a la reserva. Proyectos muy interesantes, en los cuales nuestra institución ha participado de muy buena manera todos los años que yo estoy aquí en esta institución. Doy fe de que se ha participado de muy buena manera y de muy buena gana poder llevar a cabo esta difusión que tiene ESCOSUR, de los bofedales, de la contaminación, de este trabajo que tiene con la Reserva Nacional de Salinas y Aguadablanca. El año pasado que ha sido nuestro proyecto Cosechando Nutrición, ellos han podido disfrutar de las verduras, de las ensaladas de rabanito, de las torrejitas. Hay algunas comiditas que hemos hecho saltaditos, hemos hecho sopitas con el lapio y diferentes ensaladas. Ellos han disfrutado y ellos mismos lo han preparado. Entonces han aprendido a incorporar estas verduritas en su alimentación, porque aquí tenían ellos anemia a la mayoría. Y gracias a Dios nos ha funcionado el proyecto y aún lo tenemos el invernadero haciendo funcionar. Es más, este año se nos ha implementado otro más grande que podemos ya poner en funcionamiento. Que los niños aprendan de dónde viene el agua Arequipa. Hemos viajado hasta la Reserva y todo eso. Y entonces continuamos con ese trabajo. Y el año pasado hemos hecho el videohuerto también. Pero, ¿qué pasa? Teníamos bastante consumo de agua. Y los niños han tenido que ver cómo se eleva el recibo de agua. Y entonces nos planteamos un nuevo proyecto donde podíamos... ¿Qué alternativas tenemos con los niños hablando? Para poder reducir el consumo de agua y poder sembrar. Entonces planteábamos diferentes sistemas de riego. Y entre ellos lo más adecuado para nosotros era el sistema por goteo. Entonces seguimos con el proyecto. Pedimos el apoyo de Descosur. Mandamos un ingeniero para que nos ayude. Los padres de familia ya vienen a tres faenas para remover el terreno, para abonar. Y hoy día tocaba la instalación del sistema de riego. La incidencia que ha generado no solamente abarca el territorio de la Reserva Natural de Salinas de Guadalajara Blanca. Sino también la zona urbana. Y esta incidencia en la gestión de los recursos hídricos y la igualdad de género. Posibilita que la propuesta de laboratorio de aprendizaje se convierta en la política educativa regional más importante. No solamente haciendo incidencia en la región, sino en la Macrosur. Y como parte también de la red Steam Latam, donde también hemos expuesto algunos resultados. ¡Suscríbete al canal! Mujeres del Agua ha sido un camino de aprendizaje también para el equipo. Con las mujeres altoandinas, docentes y estudiantes, hemos experimentado el poder de transformación que tiene la educación para remodelar nuestras circunstancias y cambiar nuestros sentidos. La forma en que nos miramos y miramos el mundo. Yo podría decir que me han reeducado. A mí que me encantaba siempre aprender cosas nuevas, como por ejemplo, cómo combatir el calentamiento global, los recursos naturales. Pero con Sin Chihuahua hemos aprendido otros temas, como empoderamiento a la mujer, derechos. Esos temas, el autoestima, para mí han sido fundamental. No solo para mí, sino también para mis compañeras. La primera vez que asumí como presidenta, ya nos presentamos a Procompite, para presentar al gobierno regional y fuimos los ganadores. Y eso fue el primer reto para dirigir a una asociación. Y de ahí me eligieron también en comité de gestión como vicepresidenta. Estuve acompañando dos años en la reserva, en la reserva de Salinas Aguadablanca. Sin Chihuahua para nosotros significa que es como una madre que nos ha hecho crecer, que nos ha hecho volver a nacer. Mi meta es seguir educando y reeducando a las mujeres. Empoderar no solo a las mujeres mayores, sino también a las niñas. Hay que empezar a trabajar a empoderar a las niñas. De eso depende nuestro trabajo en lo que es igualdad de género. Y como persona, mi meta como comité de gestión es que toda la reserva tenga un representante en el Consejo de Cuenca. Para ya tomar decisiones y poder verificar o sugerir dónde se pueden hacer los trabajos. Con la retribución económica que nos da SEDAPAR, merece y otros proyectos. Ya es hora que todos participemos. No solamente personas mayores, sino también jóvenes, señoritas jóvenes. Me parece que son semillas. Que son semillitas que ponemos y que sí van a crecer. Si he podido ayudar a una mujer de todo el programa, para mí, del programa, para mí es bastante. Ellas también pueden capacitar a las otras, pueden ayudar, pueden apoyar y enseñar a sus hijas, a sus hijos también las cosas. Así que me parece que son semillas que van a crecer. Las mujeres de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca han respondido a todos los programas que se les han implementado de manera positiva. Involucrándose en los talleres de capacitación, en el programa de liderazgo y cómo poco a poco, con el acompañamiento, se han ido incorporando. Entonces, agradecemos mucho la respuesta que hemos tenido de las mujeres y de las familias que también las han apoyado. Nosotros, dentro de los tres componentes que tenemos en el proyecto, hemos visto logros significativos. Y ha sido gracias a la participación y a la aceptación activa de las mujeres de esta área natural protegida. Y agradecemos infinitamente su involucramiento, este proceso de crecimiento para ellas mismas, pero también de las instituciones que han formado parte, como el CERNAM, como el programa País, los gobiernos locales y otras instituciones que han formado parte como aliados en este proyecto. Con Mujeres del Agua, creo que hemos avanzado mucho en el tema del posicionamiento de las mujeres en los espacios de concertación. Sin embargo, creemos que todavía hay mucho todavía por hacer en el tema de ese posicionamiento y un reconocimiento a nivel de la sociedad. Entonces, se ha avanzado, pero sí creemos que todavía hay mucho por hacer, principalmente en el tema del empoderamiento político y cómo ellas puedan hacer mayor incidencia a nivel de otros espacios. ¡Suscríbete! 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 Así es mi tierra, así es Callaupa, mujeres bonitas de mi provincia, hombres valientes de mi Callaupa. Así es mi tierra, así es Callaupa, mujeres bonitas de mi provincia, hombres valientes de mi Callaupa. Así es mi tierra, así es Callaupa, mujeres bonitas de mi provincia, hombres valientes de mi Callaupa.